La visitadora adjunta de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, Marimar Barrera, comentó que aunque ellos no pueden intervenir cuando son clínicas particulares, refiriéndose al caso del empresario que su hija falleció por una supuesta negligencia médica, el personal de la comisión sí puede asesorar a las personas afectadas, canalizándolas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Recordemos que la Comisión de Derechos Humanos, aunque no puede intervenir entre particulares, en este caso cuando no es una autoridad, sí podemos dar una asesoría en la cuestión de qué hacer, a qué instancia acudir, siempre. Entonces siempre digo que es importante que la ciudadanía sepa que si bien el problema a veces es control particular, sí podemos dar asesorías, es decir, a qué instancia acudir, qué hacer, por ejemplo en el caso de los médicos, existe una Comisión Nacional de Arbitraje Médico a la cual se pueden ellos dirigir y levantar alguna queja, es una institución pues también un autónomo y también pueden ellos llevar ahí y si fuera el caso de alguna situación que fuera más allá, también les decimos que existe, si es una persona de escasos recursos, recordemos y no tiene abogado, recordemos también que está la CVECRO, que no depende de nosotros, pero es una institución que también es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, que ahí si alguna persona tuviera algún problema, alguna negligencia, pues están esa instancia para acompañarlos, ¿no? Entonces es importante que aquí la gente sepa que la ciudadanía siempre en todo momento se puede acercar a derechos humanos para cualquier asesoría que requiera en diversos temas. ¿A nivel estatal hay algún arbitraje médico? A nivel estatal, ahí sí desconocería, no tengo yo el dato, ¿no? Porque yo directamente todos los que son mis casos de ese tipo, los canalizo a la CONAMED, porque es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico